Los papás de mis abuelos, ellos alimentaban a sus hijos con el guaymaro y a nosotros los abuelos nos daban el guaymaro como una proteína. Ellos decían que era mejor que el fríjol, que la lenteja, porque tienen muchas vitaminas. Porque el guaymaro se cocina y se come como cualquier bastimento, como la yuca, como la papa, como el plátano. Sí, mi mamá nos mandaba recoger esa fruta y nosotros la consumíamos en sopa, la consumíamos en arepa. La pepa del guaymaro la cocina, la muele y esa masa la coge y la esparce en algo bien en un recipiente y la pone a secar y eso se hace una harina. El plato favorito de nosotros acá es el arroz de guaymaro con pollo y el café. ¡Gracias!